Un nuevo acto sicarial se registra en Barranca Bermeja. Esta vez, el hecho violento se presentó sobre las 8 de la noche en la organización Minas del Paraíso, como una 6 del distrito. Según las autoridades, la víctima, que fue identificada como Celso Garrido Rosas, de 29 años de edad, se encontraba deambulando por el sector cuando fue abordado por un sujeto que le dispara y huye del lugar. Minutos más tarde, lesionado fue trasladado al Hospital Regional de Magdalena Medio, donde fallece por múltiples heridas causadas con arma de fuego. De la víctima se conoce además que tenía antecedentes por acto sexual con menor de 14 años en el año 2016.